Increíble la reacción de los perros al recibir a Doña Juanita Pues yo no traigo nada de comida, además tortilla Aquí vemos a Doña Juanita con muchos perritos que la vienen a recibir, le hacen compañía Para que no se sienta solita Aquí, aquí que nos sentamos allá Perritos, vámonos a la casa Perritos, vámonos a la casa ya Vámonos a la casa, perritos Ya vieron, los trata como si fueran sus hijos, ¿verdad? Ah, sí Aquí anda su perrito, no lo deja Así, atiéndate, sentadito No te vas para abajo y ahí te mueves ¿Este cómo se llama, Doña Juanita? Es mija, así le digo mija Así le digo mija Mira cómo no te mueve, no te va a morrer Es buena gente Pero me mira feo, mire ¿Y ya está lista para recibir a Santa Claus? No sé eso No sé eso Nosotros no sabemos nada Ay, por tanto frío que ya lo puedo ver Se le va a quitar el frío con el abrazo del Santa Claus Saben los perros que Doña Juanita hace el esfuerzo por ir a conseguir tortillas, alimentos, lo que sea Doña Juanita, ¿cómo que no le va a dar miedo andar aquí en la carretera solita? No A mí sí me dio miedo ahorita que venía ¿Quién tiene miedo? A mí me dio mucho miedo Bueno, ustedes sí, porque ustedes no es de acá ¡Tepi! Así es como Doña Juanita le habla ¡Tepi! ¡Aquí está! ¡Ah, es este! ¡Mira! ¡Andariego! ¡Come platanito, mamá! Este es todo mi... ¡Ja, ja, ja! Este se llama Pachona Este se llama Pachona Dos y tres Quedó la foto con el güero Ahí quedó el güero al lado Doña Juanita no se quería levantar porque quería una foto Hola amigos, venimos llegando a la sierra Donde vive Doña Juanita, la abuelita de los 15 perros Doña Juanita Hola, ¿cómo está? Ay, Dios mío Fui un temprano Bueno, no muy temprano, pero fui a tres tortillas Este Oigan, y ya vemos que todos los perros la vienen a recibir aquí Que son muchos mis perritos Órale, Doña Juanita Pues es una abuelita que no le da miedo andar en la carretera Ah, no Yo tengo daños Ando aquí para allá ¡Uy, jole! Estaba yo chamaca chica ¿Cómo está? Pues venimos a visitarla Nadie me regaña como yo no No estoy peleando Yo estoy aparte aquí a mi casa ¿Qué tal de frío? Ay, Dios mío Como dicen, como dicen de veras Ya quememos el frío Es que ya no puedo ver por tanto frío Eso es lo que me hace daño Eso es lo que me hace daño Pero ni modo, es que voy a hacer Oiga, entonces ya se pusieron contentos los perritos porque ya llegó Ah, sí Ya saben que trae comida Ah, sí, exactamente Y qué es lo que... No más tortilla, lo único Vamos pasando por la carretera Y justamente nos hemos encontrado a Doña Juanita Increíble la reacción de los perros al recibir a Doña Juanita Saben los perros que Doña Juanita hace el esfuerzo por ir a conseguir tortillas, alimentos, lo que sea Doña Juanita trata a los perros como si fueran sus hijitos ¿Ahorita como la una? Es la una Esta es la historia de Doña Juanita Ella nunca tuvo hijos Todos los días sale de su cabañita en busca de alimento que le pueda brindar la gente No más de la lluvia, mira No más de la lluvia ¿Por qué está triste? Porque es fuerte frío y me hace daño Eso ya no puedo ver bien Pero en la noche Se pone pero fuerte frío Pero no queremos que se nos ponga triste Queremos que esté contenta Por esto ¿Qué es lo que consiguió nada más? Pues no traigo nada de comida Además tortilla Ella aquí trae unos... Unos cuatro pancitos Eso es lo único ¿Y usted qué va a comer? Voy a comer pancito Una tortillita para mis perritos Así le doy Una chaparrita ¿Quién sabe dónde está? Le digo mija ¿Usted mija? ¿Dónde está mija? Hola Doña Juanita ¿Cómo está? Vinimos a visitarla Sí ¿Andaba paseando? Es el único Tortillita compré Es el único ¿Fue a conseguir tortilla para sus perritos? Para mis perritos Muy claro Sí No comido en la mañana Nada más así lo dejé Ya mero llega a su casita Ah ya no está lejos Y acerquita Ajá ¿Quiere que le ayude con sus bolsas? Ah pues sí Para que lleguemos Este pesa Ese tortilla pesa Ese no pesa Yo tengo mucha fuerza Le voy a ayudar con los dos Sí 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 lo llevo El otro también Para que descanse un ratito Así lo llevo No se lo voy a robar Ah claro que no Le voy a agarrar la manita Para que vayamos juntos ¿Sí? Ahí está Ahí está mi perrito Aquí está Se pusieron bien contentos Sí Cuando la vieron Ay Dios Ah sí Todos corrieron a verla Sí sí Qué felicidad Sí Cuando la reciben Porque la ven llegar Ay Dios mío Compañera y vemos que Que a pesar de que Doña Juanita Tiene dificultad para ver Identifica a cada perro Sí lo reconoce Sí ¿Cómo se llaman sus perros? ¿Tiene nombre? Ese le digo güero Güero El güero ¿De dónde lo trajo al güero ese? Aquí nació Ah aquí nació ese güero Aquí nació Aquí nació en la casa Ah es mío Sí Ajá Vamos despacito Ajá ¿Le ayudo con su bolsa? Ya se decidió Así lo oye Así No quiere Es muy emocionante Estar aquí con Doña Juanita Y encontrarla aquí En la carretera Es un tal Jaime Aquí lo tiene Frente a usted Hola Doña Juanita ¿Usted es Jaime? Claro Para servirle Ay gracias Gracias Qué bueno que viniste Doña Juanita Venimos a desearle Feliz Navidad Sí Queremos que se la pase bonito Sí Contenta Al lado de sus perritos Ya se calma Ya se calma El dolor en mi cabeza Porque llevo En sonólica fuerte El dolor en mi cabeza De pura frío Y ya está lista Para recibir a Santa Claus No sé eso No sé eso No sé eso Nosotros no sabemos nada Tiene que venir A darle un regalo No sé O a lo mejor Ya se adelantó Con nosotros Ahí lo traemos Aguardado Al Santa Claus Lo traemos Escondido Ay ya Ay por tanto frío Que ya lo puedo ver Se le va a quitar el frío Con el abrazo Del Santa Claus Ay ya Ya está ¿Está en mi bolsa? No aquí está No se la van a llevar Oye si me abrazas Sí Sí Así Me abrazas Espera Y así frente Para que nos saca Ah Sí Exactamente Así Con Doña Juanita Sí quería el abrazo Le hace falta mucho Un abrazo Sí Para que se despaque Para que se quita el frío Ya le estoy pasando De mi calor Ahorita va a venir Santa Claus Ya le va a dar el abrazo Ya lo está esperando ¿A dónde está? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahorita viene el Santa Claus Se va a ir a acomodar Se va a ir a ponerse guapo Para que usted lo vea guapo Ahora sí Doña Juanita Llegó Santa Claus ¿Cómo está Doña Juanita? A Doña Juanita le gustan las fotos Y hemos venido a darle muchos obsequios El día de hoy Para que se la pase bonito Exacto En este diciembre En esta navidad Y que reciba el 2024 Llena de felicidad 2024 Sí ya faltan Muy poquitos días Ahora ya entramos Para 2024 Ya casi Faltan muy poquitos días Por eso Basta muy poquitos días Ya viene el año nuevo Ajá Perritos Vámonos a la casa Perritos Vámonos a la casa ya Vámonos a la casa Perritos Ya vieron Nos tratan como Como si fueran sus hijos ¿Verdad? Ah sí Ajá ¿Los quiere mucho? Sí, claro ¿Cómo se siente Porque la vinieron a visitar Con Jaime Toral? Es un alegre De todos modos El que me vienen a visitar Mis amigas Yo me da gusto Son Son hijos De nuestro señor ¿Ya extrañaba a Jaime Toral? Pues Jaime Era Toral Si lo extrañaba Va, pues sí Doña Juanita ¿Cómo que no le va a dar miedo Andar aquí en la carretera Solita? No A mí sí me dio miedo Ahorita que venía ¿Quién tiene miedo? A mí Me dio mucho miedo Ah, bueno Ustedes sí Porque ustedes No estoy acá Y yo no tengo miedo Pasan muchos carros Por aquí Ah, sí Yo me siento Yo me siento allá A donde está Este Así Como banguito Está Espera Ajá Ahí me siento Estoy mirando Pasan el carro Al ratito Nos vamos a ir a sentar ahí Allá Le voy a ir a hacer compañía Ah, por eso Allá Sí, allá Ajá Va a tener una nueva amiga Ah Para que Ah, que vamos a sentar allá Sí Sí Pues vámonos Pero nomás tantitito Porque mis perritos Ya tienen hambre Va Despacito ¿Qué tal si viene? Si viene la llovizna No va a llover Quién sabe Dios Mira ese Tíralo para allá Aquí vemos a doña Juanita Con muchos perritos Que la vienen a recibir Le hacen compañía Para que no se sienta Así Así que nos sentamos allá Aquí anda su perrito No lo deja Así Atiéntate Sentadito No te vas para abajo Y ahí te mueres ¿Este cómo se llama doña Juanita? Es mi hija Así le digo mi hija Ah, mi hija Así le digo mi hija Mira cómo no te mueve No te va a morrer ¿No? Es buena gente Pero me mira feo Me quiere aventar la mordida Ay Dios Es que la cuidan, ¿verdad? Ah, sí Hola, mi hija Ahí está No tenga miedo, no ¿Sabe qué? Si quieres, bájate Doña Juanita ¿Quién quieres, bájate? Doña Juanita Sí Le voy a dar un plátano Para que le dé a sus perritos Comen plátano, ¿verdad? A ver, ves a tres A ver, para que le dé plátano Ahí ves, vengo en el carro Y aquí me deja en el carro Y me sienta todo ya Un ratito ¿Aquí descansa entonces? Exactamente Allá me deja el autobús Y vengo acá Me sienta un ratitito así Ahí me regalo un platanito para comer Doña Juanita ¿Qué crees? Ya llegó el plátano A comer plátano Ay, acá se lo va así Es lo más bonito para comer Coma, coma, doña Juanita ¿Ya tenía hambre? Si te encuame Acabo de tomar una Buena mi amiguita Ya iba yo a subir en el carro Dice, toma este pastilla Si te duele Tu cabeza Acabo de tomar una pastilla Oye, come plátano Come plátanito, come Come, mi mamá Otro, mija Es quien le dijo, mija Es quien le dijo, mija Buenas Buenas A ver, otro Otro, mira, ven ¿Cómo se llama? Chocotse Chocotse ¿Quién es Chocotse? Chocotse Chocotse, ven ¿Quién es Chocotse? A ver, este quiere Este, mija No, este Este es Chomile ¿Qué se llama? Pachona ¿La Pachona? ¿Qué se llama Pachona? ¿Qué se llama Pachona? Ah, joder Aquí hay más plátano Y el blanco ya se fue Ahí anda, doña Juanita Aquí está Oiga Oiga A ver, Karen Pues es que a lo mejor Y se van a pasear también Y al rato regresan ¡Tepi! Así es como doña Juanita Le habla ¡Tepi! ¡Ah, aquí está! Es este Mira Andariego Come platanito, mi mamá Pobre perrito Mira Le quiero entregar Un pollo Que pasamos a comprar Para que usted coma Un pollo ya Cocido Ya está hecho Ya listo para saborear Aquí Ya está hecho Se lo entregamos Ahí, pollito Para así lo van a sacar El foto Quiere una foto Por eso, así lo Una Dos Y Tres Queda la foto Con el güero Ahí quedó el güero Listo doña Juanita Ahí quedó la foto Y qué bueno que existan Muchas fotos de recuerdo Le voy a ayudar No puede bajar, ¿verdad? No, no, no No te vas a bajar Le voy a ayudar A echarlo aquí A ver Ya está bueno Para comer Ya, ya está bueno Ya viene preparado Ya viene preparado Sí Y ahora qué Vámonos a la casa Ya vámonos a la casa Y ahí vienen todos Ninguno se quedó Ojalá y que venga Todos Sí Vámonos perritos ya Vámonos perritos Vamos mija Vamos mija Ya, vamos mija Vamos a la casa Ahí vas a comer Tortilla Bien que le entiendan Sus perritos Ah, sí Vale Bien que le entiendan Bien que le entiendan